¡Ahí está! ¡Otra, otra, otra! Y es grande, ¿eh? ¡No! No puede ser. ¡Ahí está otra! ¡Dos seguidores! ¿Qué pasa hermanos y hermanas? Aquí los saluda el compa Juan Rochagoyán Desde la presa Picachos Cerca de Mazatlán, Sinaloa Y la mañana de hoy, así nubladita Me gusta para intentar un reto de pesca Un poco loco Vamos a ver si podemos pescar con la rata La verdad es que ya la he intentado usar en varias ocasiones Y nunca he podido capturar nada Pero aquí en esta presa Hay muy buena pesca Prácticamente yo creo que es la única presa Donde puedes pescar con cualquier señuelo Que tengas en tu cuarto de pesca Incluso este, así que pues vamos a ver A ver qué tal nos va Deseanos suerte Y veamos si podemos sacar con la rata Le vamos a dedicar un par de horas Hasta unas cuatro horas yo creo Tirando esto A ver qué podemos lograr Así que quédense con nosotros Eh... No, no terminé de ver One Punch Man Que me faltó poquito ¿Tú lo has visto One Punch Man? No lo quería Ahí está con la rata ¡No! ¿Por qué nada tan chueca la ratilla? ¡Gracias! La mejor lovina de la mañana, pescando con la ratilla. Qué bonito es ver cómo atacan a la rata por las humanidades. ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Otra, otra, otra! Y es grande, ¿eh? ¡No! No puede ser. ¡Ahí está otra! Dos tiros, dos piques con la rata. No puedo creer esto, ¿eh? No puedo creer esto. Y la otra estaba más grande. ¡Ahí está! Aquí siempre es súper divertido hacer este tipo de retos en esta presa. De pescar con estos señuelos. Vamos a soltarla. ¡Adiós! Un poco, a la película ratatúbile. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Ahí está, ahí está Dale, 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 dale Shinji, dale, 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 dale Venga, 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 venga Ahí está, hasta ahí Ya no lo recojas más Ahí te va, mira Esto se agarra así de la boca, así Fuerte nomás, para que Fuerte, ándale así Aquí nos acompaña el compa Shinji No se vaya, que no se vaya No se vaya, no se vaya Bueno, sacaremos otra Arruiné Una cueva de fino La retilla, la retilla Aquí la mejor manera de trabajar la rata Según yo, pues es, pues literal Imitando lo que haría una rata, ¿no? Que prácticamente es traerla Arriba, en la superficie Lo que estoy haciendo es tirarla A la orilla, casi casi Como si fuera una rata que se metió al agua, ¿no? De que lo más pegadito que pueda a la orilla Y le recojo despacito Trae una paleta que hace que se hunda Justo abajo de la superficie Y pues agarra así como que una turbulencia En la superficie que hace Que se vea muy realista Y pues así es como la estamos trabajando Una velocidad intermedia también Las ratas no son muy hábiles en el agua Que yo sepa, entonces Tampoco muy rápido Como intermedia creo que es la mejor manera De trabajarlo Que se vea natural Esto que ven aquí es una red de pesca comercial La verdad que Pues Están hechas para capturar tilapia Y es una industria que Pues que mucha gente depende de ello Muchas familias No está mal Pero algo que sí deberían de hacer Todos los pescadores comerciales Es ayudarnos a limpiar Cuando ya no sirven sus redes O lo que sea Pues llevarse la basura Porque Pues pasa esto que ven ahí Que pues es un ave Que quedó ahí atrapada Hasta morirse Así yo he visto muchos tipos de animales Iguanas, serpientes Muchos tipos de aves Peces que no son Que no deben de estar en Que no son de pesca comercial Especies deportivas Entonces por favor Todos los que se dediquen A la pesca comercial Si hay alguien que nos está viendo Pues por favor Ayúdenos ahí A recoger Los desperdicios De Pues de esto De esta actividad Porque pues si no Puede acabar un animal Inocente atrapado Y pues es una tristeza Pero pues es la manera De la cual se hace La pesca comercial En México La verdad que Creo que deberíamos De buscar otras alternativas En mi opinión Un poco menos Destructivas Pero pues Así es esto Te dije Te dije Es que son Están comiendo Ratas La única manera Es que imites A la rata Tienes que Casi casi que meterla Caminando por la orilla Presentación natural Ahí está Puro captura y libera En esta presa 100% Captura y libera De hecho Esta presa Tienen tanto pescado Gracias a que Desde sus primeros años La han Pues la han considerado Para pesca deportiva Aquí no se pueden Llevar ninguna lovina Ni los pescadores comerciales Ni los pescadores deportivos 100% Captura y devolución Si más lugares Hicieran esto Tendríamos excelentes Destinos de pesca Aún mejores De los que ya tenemos Aquí en México Así que Presa Picachos Un gran ejemplo Para todos Los embalses Del país Y de otros Países incluso El tío Jochi Nos mandó Un equipo Un poco Anticuado Entonces Tendremos que hacerle Una reparación Porque ya Se tronó la caña Con dos capturas Pequeñas Entonces Lo que le pasó Fue esto No sé si lo alcanzan A ver Pero se rompió La guía Perdió la cerámica Entonces pues Hay que Hay que Volver a Ponerle otra Nueva Y el calor Está insoportable Ya no aguanto Si se ve Insoportable Ya encontré Una punta Que le da El tamaño Siempre cargo Aquí cargo Un montón De guías De varias medidas Para los viajes Esto te salva La pesca Ahorita sin esto Shinji ya Tendría que dejar De pescar Pero le voy a arreglar Su caña Y va a poder seguir Siempre que trae Y cola loca Cola loca Guías Y un poco De hilo trenzado Y listo En menos de Cinco minutos Caña reparada Ahí está A seguir pescando Así de fácil es Cuando traes El equipo indicado Y cuando le sabes Cómo hacerle Ahí tenemos un video De hecho De cómo reparar Las cañas Para que lo chequen Es ya antiguo Pero les puede funcionar Ahí te va hermano Gracias Pues a seguir tirando Viejos Andan como dice Mi compadre El Fabricio Andan al callón Al puro callón Compa Bonita lovina Muy güera Esta Vamos a soltarla Yeah Que buena mañana Solo unos minutos De pesca Prácticamente Nomás una rollita Hemos pescado Y vean los resultados Es lo bonito De venir a esta presa Yo les recomiendo Que vengan Por ejemplo Si vienen con niños Si vienen con alguien Que nunca ha pescado Gente que no tiene Mucha experiencia Si los quieren hacer Pues si los quieren Enamorar de la pesca deportiva Tráiganse los apicachos Aquí los van a atender Muy bien Y aparte Van a hacer esas pescas De hecho ahí abajo En la descripción Vamos a dejar los datos Por si quieren venir A armarse un viaje de pesca Aquí les dejo el contacto De la persona Que se encarga De que los puede traer aquí La verdad la comida Es muy buena también Las habitaciones Están muy bonitas Al lado del lago Se los recomiendo Un lugar para Pues para pasar Unas bonitas vacaciones De pesca En familia O con los compas Sufrió un daño irreversible Ha perdido la cola La rata Pero pues la voy a seguir tirando La verdad es que Era la colita Se le veía bien chida Pero pues ya ni modo Está muy bueno este punto Pero no puedo Pasar en la lancha Me voy a bajar Y le voy a hacer Unos tiros orilleros A ver qué Rapidito Sencillito No demoraré mucho Aguantenme Un par de minutos Me la atacó Me la atacó Bien amigos Esto que ven aquí Este como pozo En donde estoy parado Ahorita Que de hecho Me estoy hundiendo Déjenme quito Eso de ahí Es un nido De tilapia Parece Siempre quedan Muchos de estos Así Cuando bajan la presa Se ven Por allá debe haber más Ahorita ya no se ven Por estos acates Pero así se ven Como Pues un plato Así En la En la orilla Ahí es donde Depositan los huevos Y eclosionan Pues las crías Y aquí me estoy Encontrando Que alguien está Rompiendo las leyes De picachos Aquí Esto que ven aquí Es un esqueleto De lovina Es prohibido Comerse Esto A menos que haya sido Un animal ¿Verdad? Pero Si fue una persona Tengan mucho cuidado Porque no los van a Volver a dejar entrar Yo creo que más bien Fue un mapacho O algo así Hay muchos aquí Hay que se lo acaben Los bagres Si el otro día No traía Y con mis guanteciños Ahí le va compa Se la dedico Se la dedico A mi compa El pachis Que andaba ahí Que no lo Que no creía Que nunca creyó en mí Mira nomás Sin colita Y todo Pero De uno De uno Nomás Eso se necesita Que se equivoquen Tantito Para que caigan En las manos Del mexangler Parece que Ya llevamos como Cuatro o cinco Del mismo tamaño Pura gemela Está saliendo Pero con rata Eso sí La soltamos Y sacó otra Ahí está Ángale Yo pensaba Que estabas atorado Muy buena Ahí Ahí bueno Ahí bueno Ahí bueno Ahí bueno Una más Que se sube A la embarcación Ah dos más De hecho Que tengo que poner En el contador Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Estás grabando ¿Estás grabando Solo? Sí Me golpeó Me pegó Con la rata Se vengó Un poco De mí Ahí está Amigos Recuerden Suscribirse A su canal Mexangler Para más Contenido De este tipo Pesca con señuelos Locos Buena pesca Y demás Vamos a liberarla Adiós También Quería pedirles Ahí Déjenme En los comentarios Más sugerencias Si tienen algún Señuelo Loco Extraño Con el cual Quieran retarme A que pesque Por favor Ahí déjenlo Y pues tal vez Lo consigamos Y lo intentemos Entonces A mí es muy difícil Hacer este tipo De videos Sinceramente No crean que No crean que A veces Es muy divertido Intentar estas cosas A veces perdemos Días enteros Tratando de Hacer estos retos Pero Veo que los disfrutan Mucho Que les gustan Entonces pues Lo seguiremos Intentando Para ustedes Así que Pues ahí Aprecio mucho Sus comentarios Con sugerencias Ahí está Oh Al puro Callón Nomás Bajó del cerro La rata Se la comió También También Doblete Doblete Yeah Muy bien A ver Te ayudo Estas lovinas En una mano Esta Esta es nueva Ahí te va Mira Fuerte Fuerte Ahí está Buen doblete Aquí Buena pesca En picachos Y eso Y eso significa Que 17 Llevamos Ya La mañana Adiós Buena viejo Eso es todo Amigos La verdad que ha sido Una mañana Muy divertida Como todas las que Pasamos aquí En picachos Tienen que venir a conocer Este lugar Para divertirse Si nunca han tenido Días de sacar Más de 100 Capturas Aquí es el spot Para hacerlo Bueno amigos Llevamos apenas 17 capturas En este video Bueno en esta mañana Ahorita ya vamos A terminar esto Vamos a seguir Pescando en la tarde La verdad que voy a intentar Cosas diferentes Pero también van a estar Muy interesantes Para que lo chequen En los próximos videos Les agradezco mucho Que se quedaron con nosotros Hasta el final Recuerden que ahí abajo Está en la descripción El equipo que utilizamos Los contactos Para poder venir aquí A que se vengan ustedes A probar la presa A probar la pesca En la presa Picachos Y también nuestras redes sociales Para los que no nos siguen Por ahí Ahí está todo abajo Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Yeah Adiós